Continuamos entonces con las implicaciones del financiamiento, asumir un concepto internacional de reservas minerales. Queremos entonces llamar a las personas que nos acompañarán esta tarde y estarán entonces con nosotros el doctor Hernán Rodríguez, la doctora Gloria Pietro, directora de recursos naturales del Servicio Geológico Colombiano y nuestro moderador será el doctor César Díaz, ex viceministro de Minas, así que doctor, el escenario es suyo. Bueno, buenas tardes a todos, yo creo que la agenda académica se corrió bastante, nos cogió una hora bastante incómoda que es la hora del almuerzo, pero vamos a tratar de hacer un panel muy importante, muy puntual. Tenemos a dos personas expertas en el tema minero, la doctora Gloria, ¿cuánto llevas tú en la industria? ¿Tú cuánto llevas? 27 años Hernán, otros 20 años. En fin, yo creo que estamos con dos expertos que nos pueden contar sus apreciaciones sobre este tema tan complejo para los mineros que es cómo buscar financiación de sus proyectos, especialmente en ese momento donde el mercado de capitales está golpeado y está bastante deprimido. Comencemos con, yo creo que básicamente con la impresión que cada uno de ustedes tienen desde el punto de vista de Hernán, desde el punto de vista de que trabaja con una empresa gestora de proyectos a nivel internacional, la doctora Gloria, como geóloga que ha participado en innumerables eventos hablando sobre los temas de reservas y especialmente quien trabajó bastante en el tema de reservas especiales en Colombia. Entonces, Hernán, si quieres unos breves minutos y después hacemos algún conversatorio sobre este tema. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Rodríguez y soy socio de la firma Norto Rose Fulbright, la firma de servicios legales y yo manejo el área minera. Les pido disculpas de antemano porque en su agenda aparece Jorge Neger, que es mi socio, no pudo venir, entonces me pidió que lo reemplazara y quiero agradecer especialmente a la ANDI y a la embajada británica, anfitriones de este evento, por ser este espacio. Para hablarles un poco, yo voy a hablar un poco de la primera parte del título, que cuáles son las implicaciones de la financiación en proyectos mineros. Voy a referir a unos impactos en la industria minera, lo que son los impactos en la industria minera a nivel global. Son cuatro puntos rápidos y después me voy a venir para Colombia y voy a hablar puntualmente de cuál es el tema que yo veo desde mi experiencia que influye el tema de financiación de proyectos mineros en Colombia y dónde está hoy la financiación de proyectos mineros en Colombia. Entonces, a nivel global, cuando hablamos de desafío de la industria minera y lo que afecta o no afecta a la financiación, nos toca hablar necesariamente del precio de los commodities. Y nosotros nos entramos todos los días a las páginas y vemos, uy, bajo el oro, bajo el cobre, pero cuando uno mira las cifras desde el 2012 hasta hoy, son unas cifras muy impactantes. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, el oro en el 2012 el promedio era de 1.670 dólares a onza, hoy estamos en 1.178, eso porcentualmente es muy importante, promedio de 2015. Precios de cobre, que aparentemente es el mineral más estable, en el 2012 íbamos en 8.000 dólares toneladas y hoy estamos en 5.700 y precio de hierro, íbamos en 130, repuntó un poco en el 2013 a 135 y hoy ya vamos en 58, 58 dólares la tonelada. Entonces, realmente son unas cifras, entonces internacionalmente lo que realmente marca la diferencia es el precio de los commodities, tenga usted la estructura de financiación que tenga. Adicionalmente ellos hablan de temas como las relaciones industriales, cuando estamos en el superciclo y cuando todo está funcionando, entonces hay unas demandas laborales de empleados muy importantes, se suben los salarios, se suben las condiciones y al momento en que entra la crisis, eso es una de las cosas que jamás se pueden bajar, entonces no vamos a poder bajar salarios y ese tema junto con huelgas y con los temas de relaciones industriales ha afectado mucho desde el punto de vista global. Y el tema de regalías e impuestos, que digamos es un poco, no es exactamente lo que pasa en Colombia, pero a nivel global también se suben regalías, se suben los impuestos en los superciclos, las empresas lo pueden soportar y cuando después llega la crisis y se tratan de bajar regalías o bajar impuestos, es un tema que nunca va a ser viable, menos si estamos hablando de beneficios al sector minero desafortunadamente. Entonces, esto digamos son temas importantes que afectan globalmente en la encuesta que se hizo de Newport Consulting, que es de líderes mineros, hoy el 93% dicen que no son optimistas a que esto va a mejorar en los próximos 12 meses, están hablando de 3 o 5 años, o sea que si pensamos en figuras de financiación y en cómo vamos a mantener, tenemos que pensar en el largo plazo, obligatoriamente. Entonces, aterricemos un poco el tema Colombia. En Colombia, aparte de estos retos que influyen en Colombia, no podemos decir que en Colombia no influye la baja de los commodities, tenemos otros retos muy importantes. Entonces, está por ejemplo el tema de las garantías mineras. Qué difícil es explicarle a un inversionista que quiere invertir una plata en un proyecto cómo va a poder ejecutar sus garantías mineras. Es un tema muy complicado, el tema de la prenda minera versus la nueva ley de garantías mobiliarias. ¿Qué aplicamos? Lo registramos en Confecámaras o en la Agencia Nacional Minera, en Registro Nacional. Son temas que todavía podrían estar un poco en el aire y cuando a nosotros nos consultan sobre esos temas, desafortunadamente no podemos dar una cesaduría clara y contundente. Adicionalmente, la falta de conocimiento geológico, pero para eso tenemos a la doctora Gloria, que nos va a resolver ese problema. Y está el tema de las reglas del juego claras. Y ahí yo, el problema del sector minero en Colombia para un inversionista y para la confianza del inversionista, yo lo defino en una sola palabra, que es la incertidumbre. Ese es el tema. Y ese tema es muy importante. Entonces, ¿cuál es, en mi experiencia, ha sido, digamos, cómo se han financiado los proyectos mineros en el último tiempo en Colombia? Cuando estábamos en el mal llamado boom, y quiero reiterar, mal llamado boom, donde realmente se mejoró la seguridad, las empresas canadienses sobre todo decían que era el momento de invertir en Colombia, se hizo una muy buena promoción de la minería y de las inversiones. Entonces, se aplicó poco el tema de que llegaba una empresa junior canadiense, pagaba una plata importante por títulos mineros sin tener realmente información geológica clara y el negocio era que invertían una plata y a los dos años, dos años, estamos hablando de exploración, dos años, supuestamente íbamos a tener un proyecto para llevarlo a bolsa y así se iba a financiar. Eso, digamos, el modelo del TSX y de las bolsas es un modelo adecuado, o sea, no nos confundamos en eso. Acá, de hecho, hay un representante del TSX en el booth de Canadá que les puede explicar, eso funciona muy bien, pero en Colombia tiene unos retos muy importantes, entonces eso jamás iba a ser un tema de dos años. Se cayeron los precios y se cayó el modelo. Entonces, hoy son muy pocas, yo creo que ninguna de estas firmas junior, digamos, logró su objetivo y lo que se perdió fue una cantidad de plata de los que invirtieron en lo que les llaman el capital semilla. Después de eso, ¿qué llegó? Hay una financiación que ha funcionado más o menos bien o ha funcionado bien, que básicamente es para los proyectos productivos más pequeños. Entonces, yo tengo un proyecto productivo, ya estoy en producción, entonces me dicen, mire, señor, yo quiero aumentar mi producción y acá lo que hay es comercializadores de minerales muy grandes y muy importantes que le dicen, perfecto, yo le voy a dar ese dinero, usted aumenta su producción y usted garantice mi mineral, garantice mi mineral a un precio descontado por tanto tiempo. Eso funciona bastante bien, eso es un tema que funciona bastante bien y es el famoso streaming que se hace a través de off-take agreements y aunque suena muy sofisticado, es un tema que en Colombia es transparente y ahí funciona bien. Ahora, ojalá tuviéramos más empresas, digamos, productivas de esa escala para que el tema de verdad fuera a su bien. Y finalmente, lo que está pasando realmente hoy en Colombia y lo que se está moviendo en Colombia y sobre todo en los proyectos de exploración, que son los que realmente necesitan financiación, son los joint ventures o acuerdos de exploración entre empresas. Acá, ¿qué cabe? Muchas empresas major que llegaron a Colombia en el 2007 o en el 2010 decidieron hacer las cosas al derecho. Entonces decidieron pedir una solicitud, arrancar en Greenfields desde cero, arrancar a hacer su proceso de exploración. Llegando al 2015, 2014, 2013, se dieron cuenta que el tema no era tan fácil como se pensaba y que todas sus solicitudes estaban por convertirse en título, que todavía no tenían sus permisos ambientales ni siquiera para explorar. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a buscar títulos de terceros, títulos que estén, digamos, a un nivel adecuado y vamos a buscar empresas. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos el dinero y necesitamos explorar. El país necesita que nosotros exploremos y perforemos. Y acá hay una cantidad de títulos que están en peligro o vamos a ayudar, no solamente que están en peligro, también que se están desarrollando personas naturales, empresas más pequeñas, inclusive empresas grandes. Y se generó la figura un poco del joint venture, que además es una figura que en Colombia puede ser algo nueva, pero pues por fuera se manejaba hace rato a través de contratos de opción. Ahí me quiero centrar un poco porque, digamos, eso es lo que hoy yo en mi experiencia más estoy viendo. Y esa figura tiene una serie de dificultades. Así como presenta unas oportunidades inmensas para que las compañías grandes de verdad puedan desarrollar proyectos y el país se mueva, también genera una cantidad de oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los problemas que uno ve en un joint venture de esos? El primero es que esos contratos, llamémosles contratos de opción, esos contratos de opción no se pueden inscribir en el registro minero. Entonces, cuando una compañía firma un contrato de estos, lo que quiere es arrancar a explorar ya y quiere arrancar a gastarse su platica ya, porque el esquema es que la compañía grande lo que dice, señores, yo voy a invertir una plata en el área por tres años, cuatro años, cinco años, adicionalmente a veces se paga un precio por la opción, tengo unos mínimos de inversión y al final del día yo decido si ejerzo o no mi opción. Si ejerzo mi opción, me quedo con una participación de su título, usted se queda con el otro y después lo que sucede es que o quedan como socios o finalmente siempre termina casi la compañía grande con el título y se paga una regalía privada. Entonces, bajo esa estructura es muy complicado para las compañías si no pueden acceder al título inmediatamente, porque están invirtiendo una cantidad de plata importante en el título y al día de mañana cuando vayan a decir, bueno, ¿dónde está mi título? Pues le dicen, pues no señor, muchas gracias, que esto es tan importante que valía mucho más de lo que usted creía que valía. Y ahí, ¿cuál es la opción? Una demanda. Entonces, pero esas cosas se solucionan, digamos, hay temas de fiducia, uno compra las acciones por fuera, digamos, los abogados ya nos inventamos cómo arreglar todos esos temas y eso está inventado. Entonces, esos son retos, pero son retos que se pueden solucionar. Pero, digamos, el reto más importante, y ahí quiero volver a mi tema, es el tema de la incertidumbre. Entonces, hoy en día, llaman a un señor abogado, a una compañía ambiental y dicen, señores, necesito que me haga un due diligence de este título porque yo voy a invertir una plata importante en esto. Cuando uno hace el due diligence, el due diligence ya no es de lo que hay. Entonces, yo voy a revisar el área y yo digo, no, mire, acá hay un área restringida por esto, acá hay un área, acá tiene que tener cuidado, tiene que pedir un permiso de sustracción o tiene que hacer este trámite, pero eso no es lo que sucede. Hoy me toca pensar qué es lo que puede haber. Si mañana estas reservas temporales van a llegar ahí, si yo voy a tener ahí una reserva campesina, si el día de mañana voy a tener un paisaje cultural cafetero. Entonces, el reto que se ha convertido para una empresa de estas y para un inversionista, decidir y tomar la decisión de si va a invertir en uno de estos proyectos. Justamente es por la incertidumbre. Y no me quiero alargar mucho, pero quiero y me voy a atrever a tocar un caso puntual que conozco muy de cerca de lo que no puede pasar en la minería y de lo que no le puede pasar a una empresa en la minería. Muy rápido, esto es una empresa canadiense de las, digamos, de las major, primeras empresas de oro en el mundo que tenemos el privilegio de que esté creyendo en Colombia y que esté creyendo en Colombia desde el 2010. Celebró un acuerdo de opción con otra empresa también muy importante, más pequeña, pero que tiene unos títulos muy importantes en el área de Caramanta, para decirlo claramente. Esto es un tema, proyecto que apoya a la comunidad. Este era un proyecto muy lindo. La compañía canadiense se comprometió a invertir, y lo voy a decir porque esto ya hubo pre-release y ya no hay confidencialidad, 36 millones de dólares en tres años en el área. El presupuesto de Caramanta es de 1.200 millones de pesos el año. O sea, la inversión de la compañía, yo de matemáticas no sé, pero eso me da como 100 veces el presupuesto del municipio. ¿Qué sucedió? Desde el principio se identificó, y esto nunca fue una sorpresa, que había un distrito de manejo integrado en el área, un DMI. Un DMI absolutamente amigable y que en la zona donde se iba a intervenir, era un DMI que, digamos, no tenía ningún tema, ningún tema importante ecológico, estaba absolutamente intervenido. De hecho, había una línea imaginaria en el DMI donde de un lado, estoy hablando de metros, se podía perforar y del otro no. Entonces, pero el DMI era muy claro y la estrategia de la empresa es, yo no voy a pelear la declaratoria del DMI. O sea, ¿para qué me voy a dar de esa guerra? Si usted, corporación, tiene la posibilidad de declarar el DMI, ¿yo para qué le peleo eso? Yo voy a mirar el DMI en el fondo, lo voy a mirar seriamente y voy a mirar qué es lo que yo puedo o no puedo hacer. Y el DMI era tan claro que decía, usted puede realizar las actividades mineras en el área sin ningún problema, siempre y cuando presente un plan de manejo ambiental en donde no se afecte la estructura del ecosistema. Eso era todo. Claramente era clarísimo que ahí no se requería sustracción porque era una actividad permitida, no era una actividad prohibida. Era permitida bajo ciertas reglas y bajo ciertos parámetros. Bueno, no los quiero aburrir, pero este proceso duró desde que arrancó la primera empresa, duró tres años. A los tres años, cualquier empresa seria en el mundo, lo que le va a decir al funcionario es, señor, si usted, si yo me demoro tres años en un sitio donde es absolutamente evidente el tema, se demora tres años para resolverme un tema de una exploración temprana, ojo, exploración temprana, pocos metros de perforación, ojo con el impacto de eso, ¿cómo será si yo quiero desarrollar un proyecto acá? Eso no es una posibilidad para mí. Entonces, esas cosas no pueden pasar y yo creo que esto es una oportunidad, acá van a cambiar muchas cosas, acá tenemos… y otra cosa es que las entidades no pueden estar interpretando los temas claros. Hay una regla de derecho y de vida. Cuando el tema está claro en una ley, yo no tengo por qué interpretarlo. Y cuando uno tiene Agencia Nacional Minera, Secretaría de Minas de Antioquia, Corte Constitucional, Contraloría y adicionalmente 32 autoridades ambientales, pues si cada uno se dedica a interpretar las normas, ahí vuelvo a hablar. Esto es realmente la incertidumbre. Pero no quiero ser negativo, digamos, un poco el mensaje positivo es, vienen cambios importantes, se ha nombrado una nueva presidenta de la Agencia Nacional Minera, la Secretaría de Minas de Antioquia seguramente va a tener unos cambios muy importantes. Unámonos, trabajemos unidos, ahí tienen el gremio, la Asociación Colombiana de Minería, ahí tienen al sector privado y saquemos este tema adelante porque empresas como estas que les acabo de contar, por paradójico que parezca, siguen creyendo en el país y devolvieron su opción y no van a ejercer su opción, pero siguen creyendo en el país, pero la paciencia no es infinita. Y es inaudito y se los digo con toda claridad, que las empresas que llegaron a Colombia y que nos costó tanto esfuerzo que llegaran, hoy estén pensando en Nicaragua, y estén pensando en Ecuador, y estén pensando en nuestros vecinos. Entonces, yo sí quería pues claramente dejar ese mensaje y muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias a la ANDI por esta invitación al Servicio Geológico Colombiano y muchas gracias a ustedes por la paciencia, porque a pesar allí del ruido del salón vecino, están dispuestos a hacer un esfuerzo a ver si nos entendemos. Nosotros, como Servicio Geológico Colombiano, muchos de ustedes no conocen lo que hacemos, entonces es un poco hablar de tres temitas, de qué somos nosotros, de quiénes somos y de por qué estamos en esta Feria Minera. Somos una institución de ciencia y tecnología y como en el panel anterior se hablaba un poco de la falta de conocimiento del territorio, todos hablamos que somos un país con muchísimo potencial, pero realmente no sabemos, no hemos cuantificado y mucho menos como el tema del panel lo decía, podemos decir algo acerca de valoración de reservas, de valoración de recursos mineros, no tenemos realmente unos datos que nos sustenten cuál es el verdadero potencial de nuestro territorio y presumimos que como estamos con una cadena montañosa andina, pues somos realmente igual de, tenemos el mismo potencial que lo que pueden tener otros países que hoy son países mineros como Perú o como que están en la senda de serlo como Ecuador y otros países del área. Entonces, nosotros un poco aquí pidiendo prestado de la UME una figura de un consultor que John Tivoy sobre un estudio que ellos están adelantando, realmente cómo se basa y cómo se puede atraer la inversión minera en un país es con base en su potencial. Si nosotros, si no hay un recurso demostrable en un territorio, pues es muy difícil que venga inversión minera porque no tenemos cómo mostrar que somos un país que podemos desarrollar ese potencial. Entonces, el conocimiento del territorio es fundamental y por eso el Servicio Geológico Colombiano es la entidad que en este momento está llamada a brindar esa información. Pero ¿qué tenemos? Nosotros tenemos en este momento un conocimiento geológico general en donde a escala 1 a 100 mil, que es una escala muy regional, hemos cubierto el territorio con este tipo de información, pero estamos empeñados en que ciertas zonas en donde se requiere mayor información la levantemos al nivel de que lo requiere la industria minera y a nivel de lo que requiere el país para realmente planear el desarrollo del territorio. Tenemos unos datos bioquímicos que hemos recopilado en todos los proyectos que se ha adelantado de exploración en el territorio, la cual estamos robusteciendo aquí día a día y en estos momentos. He hablado con algunas de las personas que han consultado nuestras bases de datos por internet porque la información es pública, tenemos algunos problemas de georreferenciación, algunos problemas con consulta de esa base de datos que estamos en este momento empeñados en solucionar. Tenemos unos mapas de anomalías bioquímicas que nos indican la potencialidad general y regional del territorio en términos de recursos minerales y clasificados por grupos de minerales, tenemos una información de cinturones metalogenéticos que hemos venido mejorando y enriqueciendo a lo largo de los últimos años y tenemos unas áreas prospectivas para minerales que hemos presentado en varios escenarios y que estamos en estos momentos estudiando para tener una mejor información para el sector minero. Tenemos unos mapas de depósitos minerales que están caracterizados y que nos dan un indicio de cuál es nuestro potencial, pero que todavía necesitamos mejorar. Pero lo que es más importante, ¿qué estamos previendo para el futuro y cuáles son nuestras proyecciones? Nuestras proyecciones realmente en los últimos cuatro años, cuatro o cinco años estamos empeñados y con un apoyo directo del Gobierno Nacional, del Ministerio de Minas y Energía y el apoyo de sus entidades, estamos empeñados en mejorar esa información porque somos completamente convencidos, como se ha hablado en los paneles anteriores de esta mañana, que realmente sin conocimiento es imposible proyectar el desarrollo de una actividad minera en el país. Es por eso que tenemos un programa de geología para recursos minerales. en donde estamos empeñados en tener información geológica orientada realmente al conocimiento de esos recursos. Tenemos un plan y un programa de muestreo geoquímico que estamos adelantando y que se ha acrecentado mucho más en los últimos cuatro años. Tenemos un programa de aerogeofísica porque nosotros somos convencidos que ni la sola conocimiento geológico o conocimiento geoquímico resuelve un problema de potencial de recursos, sino que hay que utilizar todas las herramientas y en este caso la geofísica, que es lo que no vemos en superficie, es lo que nos da mucho conocimiento para poder proyectar el potencial y poder proyectar el desarrollo minero del país. En estas campañas ustedes han conocido tal vez por prensa más que por otra cosa que hemos tenido dificultades en la adquisición de esta información, sin embargo el país ha invertido muchísimos recursos en estas campañas de conocimiento aerogeofísico y hemos realmente tenido muchos problemas como accidentes que han costado vidas humanas, pero que en este momento nos ha merecido tener también un muy buen acervo de información geofísica. Tenemos un programa de caracterización metalogenética y mineralógica de áreas de interés y en ese programa nosotros combinando geología, geoquímica, geología y metalogenia hemos definido unas áreas promisorias que son las áreas que tenemos listas para que el gobierno nacional cuando sea conveniente y cuando sea oportuno y también toda la legislación lo permita puedan ofrecerse como áreas para ofertas públicas de esas áreas. Anexo a esto tenemos un programa de minerales energéticos en donde estamos estudiando y mirando ahí sí el cálculo de recursos minerales en carbón metalúrgico, estamos incursionando en estudios de gas metano asociado a carbón y tenemos un programa también de uranio específico y tenemos un programa que se ha mencionado aquí algunos de los panelistas anteriores que es muy importante lo de minerales industriales incluyendo potasio, magnesio, calcio, pero también una parte bien importante que es materiales de construcción. Lo que necesita nuestro país en minerales no sólo se refiere a metálicos, sino también a todo este suite de minerales para poder proyectar nuestro desarrollo. Y tenemos otros programas anexos que son programas de cómo se levanta la geoquímica en Colombia para expresarlo en términos de un atlas y un mapa de geoquímico de Colombia en donde hay acumulaciones de eficiencias de metales, de minerales y de elementos químicos para proyectar no sólo planeamiento agrícola, no sólo planeamiento minero, sino también planeamiento de salud, porque los elementos químicos pueden ser perjudiciales o pueden ser potencialmente peligrosos para la salud de algunos ecosistemas. Tenemos para los 100 años del servicio geológico, tenemos planeado también la entrega de la segunda versión del mapa metalogénico de Colombia, de mapa de anomalías geofísico de Colombia y una investigación anexa sobre minería y medio ambiente que estamos estudiando un distrito minero, drenaje ácido de roca en un distrito minero no explotado en Colombia. Toda esta información estamos en un sistema de información, estamos contratando una geodatabase para que los problemas que hoy se presenten de consulta de nuestra información, que por ley debe ser pública a todos los sectores que la necesiten, estamos construyendo una geodatabase de geología orientada a minería, de geoquímica, de geofísica y de metalogénia para que todos los sectores productivos, pero especialmente el sector minero, pueda consultar esta información, que sea de acceso público y pueda beneficiarse de la misma. Esto es, digamos, una visión general de lo que nosotros tenemos, del esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional en la adquisición y puesta en línea para consulta de los que están interesados, de las entidades y de los sectores productivos interesados de la información sobre el territorio colombiano. No han sido pocos los esfuerzos que hemos hecho, la inversión que se ha hecho en los últimos años en la adquisición de esta información y queremos que realmente los usuarios y quienes tomen las decisiones de cómo desarrollar los proyectos productivos tengan en cuenta esta información para planear su desarrollo. Muchas gracias. 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 Creo que estamos corridos de tiempo y rápidamente le voy a hacer una pregunta a cada uno y concluimos, pero antes quiero disculparme por no haberle hecho inicialmente un reconocimiento a Eduardo Chaparro, quien es el corazón de esta feria, quien realmente en estos momentos de dificultades ha logrado convocarnos nuevamente al sector minero. Eduardo, sé que Eduardo no está ahí, está su señora, pero realmente decirle a Eduardo que hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo a pesar de los precios bajos, hay que seguirlo a pesar de las dificultades que tienen las empresas mineras hoy, hay que seguir insistiendo en desarrollar la industria minera en Colombia. Hernán, te va a hacer una pregunta, digamos, primero lamentable lo que le pasó a la empresa. El país no se puede permitir que empresas de este tamaño y de esta importancia se vayan del país. Realmente traer una nueva empresa hoy a Colombia en estas circunstancias. Una empresa minera de reconocimiento no es fácil. Hablabas que la gran dificultad, la incertidumbre, hemos hablado en diferentes foros que realmente lo que está agotando la paciencia de los inversionistas es la incertidumbre. La solución, la solución un poco pensando realmente esto es estructura, esto es normas, esto es leyes, ustedes que son uno de los importantes consultores de las empresas mineras en Colombia, la solución o un acercamiento a la solución. Y esa es la fácil. ¿Esa es la fácil? No, yo soy de la teoría que nosotros en Colombia, sobre todo en la minería, tenemos buenas normas. Yo soy de la posición que la ley 685 del 2001 es una buena ley y está ahí por una razón. ¿Cuál es el problema? El problema es que acá tenemos muchas autoridades y todos opinan. Entonces, mientras eso suceda, o sea, temas tan sencillos como la cesión de derechos, ¿qué no está claro en la norma de la cesión de derechos? En la ley 685 es una norma absolutamente clara. El último fallo de la Corte Constitucional estableció que se había realizado una cesión de derechos sin hacer consulta previa y que eso no se podía. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay una incertidumbre ahí. El tema de las renuncias, el tema… Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es aplicar la ley. Y lo que hay que hacer es que las autoridades tienen que tener un criterio unificado de cómo aplicarla. La agencia hace unos días decidió que ellos tenían que tener un boletín o como que quiera, donde tenían que explicar cómo se iba a aplicar cada una de las normas del Código de Minas. Y lo que hizo fue interpretar las normas de una manera muy complicada, cuando eso no se requería. Entonces, un poco el tema es aplicar las normas como es. Y además que cuando uno vaya a la Secretaría de Minas, se encuentre con la misma posición que cuando va a la agencia. Y lo mismo en los temas ambientales. Entonces, creo que por ahí es el tema. Y creo que ahorita hay una gran oportunidad para trabajar en eso. Perfecto. Ok. Gracias. Gloria, digamos, tú acabas de mostrar todo el esfuerzo que el gobierno colombiano, con recursos públicos, viene haciendo en la construcción de información. Pero uno habla con los inversionistas y los inversionistas son apáticos a usar esa información. A veces no le creen al gobierno, no creen que a pesar de que el gobierno ha invertido varios cientos de millones de dólares, yo no sé cuánto, no lo usan, no se usa. Desde el Servicio Geológico Colombiano. Aquí hay representantes y bueno, los que no están, pero para que quede por lo menos en la memoria de esta feria, de este Congreso. ¿Qué hacer para que el inversionista, quien llega al país o quien estalla en el país, se sienta más cómodo con la información que ustedes en forma técnica, objetiva y científica están desarrollando sobre el subsuelo colombiano? Sí, yo creo que la culpa no es sólo de los usuarios de información, de los inversionistas. Yo creo que la culpa debemos verla un poco desde nosotros como gobierno, como entidad que tenga la capacidad de divulgar, difundir y hacerle ver a los usuarios la importancia de esta información. En otros países es muy claro, yo creo que en Canadá, en Estados Unidos, en países mineros llegan y lo primero que hacen las empresas inversionistas es ir a las entidades, al gobierno nacional, al servicio geológico de cada uno de los países, porque en todas partes hay, y averiguar qué información está disponible. En nuestro caso, desafortunadamente, cuando vinieron las empresas mineras, incursionaron hace poco, en el que dice Hernán que no es un boom efectivamente, sino fue la llegada de una oportunidad para el país, no estábamos preparados con los suficientes medios de divulgación de información para brindar esa información, y en muchos casos estaba confundida, fue la época en que estaba confundida un poco la autoridad minera y la autoridad de información geológica o geoscientífica. Entonces, el minero iba más por el título minero, las empresas mineras y no averiguar por información. Algunos que en sus países de origen tenían muy clara la importancia de esta información, fueron y les logramos proveer alguna información, pero realmente nosotros no hemos sido capaces de divulgarla. ¿Por qué me tocó a mí, iniciando la presentación, diciendo que era el Servicio Geológico Colombiano? Porque yo creo que la mayoría, una gran mayoría del país no sabe qué entidad es esta. Nos llamaban antes Ingeominas y nos confundían con que éramos una empresa minera o la promotora de la minería. Entonces, lograr una identidad es realmente un papel nuestro, es lo que estamos tratando de hacer yendo a estos foros. Y por eso le agradecemos también a Eduardo Chaparro por la invitación, porque no nos ha dejado por fuera. Y estamos en la mejor disponibilidad actualmente, que en los últimos cuatro años yo me atrevo a decir que la inversión del gobierno nacional en conocimiento ha sido muchísimo mayor que los años anteriores juntos. Entonces, yo creo que lo que vamos a tener de información para los próximos dos años va a ser muy importante y en nuestro papel divulgarla y darla a conocer. Bueno, perfecto. Yo simplemente como conclusiones, tres conclusiones básicas, Hernán. Yo creo que la misma línea horizontal y vertical de política minera a nivel nacional y a nivel regional y local. Segundo, aprovechar. Yo creo que acá hay inversionistas y geólogos. Yo creo que hay que aprovechar más la información que tiene el servicio geológico, que se acerquen más, que conozcan realmente lo que se hace. Y mi conclusión, después de haber estado tanto tiempo en esta industria y básicamente para terminar con el foco de este panel, es creo que nos falta un poco de divulgación a las comunidades y a los generadores de opinión en que los proyectos mineros se financian con capital extranjero. En Colombia no hay capital para exploración. Yo quiero preguntarle a un banco, a alguna entidad financiera, si está dispuesta a financiar un proyecto exploratorio de 20, 30, 40 millones de dólares. No hay. Entonces, el país requiere el capital extranjero y los líderes de opinión, algunos líderes políticos, especialmente de izquierda, van con un discurso de que se entregan los recursos naturales a capitales extranjeros. No se entregan, se hacen asociaciones con capitales extranjeros para poder desarrollar el territorio. Yo creo que interesante, Hernán, hay que seguir luchando en la articulación de los gobiernos nacionales, regionales y locales, usar más la información del servicio geológico. El país ha invertido grandes empresas y detrás de esa inversión existen personas técnicas, geólogas a quienes le hacemos un reconocimiento como Gloria, que han dedicado su vida a ese conocimiento geológico y creemos que toca aprovecharlo. Que tengan un feliz almuerzo y que esta tarde, Eduardo, que siga teniendo éxito con este foro. Agradecemos entonces a la doctora Prieto, al doctor Rodríguez y al doctor César, moderador entonces del panel que acabamos de disfrutar. Queremos entonces a continuación agradecer a todos nuestros panelistas, moderadores y la participación de la agenda de esta mañana. Es el momento entonces de hacer un break, almorzar. Aprovechen recorrer la feria y toda la muestra comercial y los esperamos de regreso a las 2 y 30 de la tarde para el gran panel minero nacional. Buen provecho y 2 y 30 los esperamos nuevamente en el recinto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.